El 5 de agosto del año 2010, un derrumbe en la mina San José en Chile dejó a 33 mineros atrapados, a 720 metros bajo tierra. Milagro, en Chile se confirma que están vivos los 33 mineros atrapados desde hace 17 días en el yacimiento de San José. No sé si se han dado cuenta, pero este es el ánimo que de alguna u otra forma nosotros tratamos de mantener y transmitir todos los días. Mario Sepúlveda estuvo ahí y vivió para contarlo. El líder de los 33 visitó Nicaragua y brindó una entrevista exclusiva para esta semana. ¿En qué momento te convenciste de que serían rescatados? Siempre, siempre. Tuve miedo, lloré. Si hoy día digo que no lloré, si hoy día yo digo que soy héroe, no lo soy. Siempre tuve la esperanza, la fe, pero también me cansé, también lloré. Yo también sentía que alguien me escuchara. Tengo sueños, dije yo, en el primer día del accidente, mis sueños son criar a mis hijos. Yo voy a luchar desde el minuto que caí hasta donde más pueda y ojalá hasta salir. Véala este domingo 29 de noviembre, en esta semana, a las 8 de la noche, por Canal 12.